Lo primero que tendremos que hacer es irnos a configuración. Una vez configuración nos vamos a seguridad y cambiamos nuestra clave. Vamos a cambiar nuestra señas y demás. Ahora entramos de nuevo y nos vamos otra vez a configuración. Una vez aquí nos vamos a aplicaciones. Y aquí nos van a aparecer muchas aplicaciones en las cuales las que no nos suenen las tendremos que borrar. Le damos, aquí mismo, deleteos. Le damos eliminar. Descúbrelo. No sé de lo que es. Le eliminamos todo. A la que no sepamos de dónde proviene, la eliminamos. Porque de ahí puede que venga nuestro virus de Facebook.